Lo material ahorita está resguardado también, los de sus casas, para que no estén preocupados. El gobierno ha garantizado, ¿verdad?, para que se le cuide su hogar, nada se le va a perder. ¿Qué fue, amor? Solo te estoy oyendo el corazón, mira aquí, ¿ves? Muchas gripes que tienen. Amado Señor, te damos gracias por todo lo que hace y que nos guarda de todo peligro. En el nombre tuyo, poderoso, amén y amén. Me parece bien porque así uno está prevenido cualquier sismo que ocurra. No solamente sismo, puede ser algún derrumbe, ¿verdad? Sí. Del sismo, mire, se partió toda la casa. Viera cómo está. Está para caerse. Estoy con miedo. ¿Y con quién vive usted? Yo solo con mi marido y un hijo. Mi marido que es viejito, más viejito que mí. No vino porque se cansa. Es mi brazo que está golpeado. Tiene un hueso roto acá. ¿Un hueso roto? ¿Y cómo fue que pasó eso? Estaba jugando fútbol y me caí. Y el brazo se me fue de lado y me golpeé. Sí, ahora sí estoy preparado para todo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues en caso de que ocurra, digamos, un temblor. Hay que salirse y ponerse, o si no, se pone abajo de una mesa. Ajá. O sea, los refugios como este. Hay que estar preparados para cuando venga eso y que si alguno no está bien preparado, se pueden hundir. Y para salir a la calle tienen que salir con las manos arriba. Y dirigirse al centro del barrio. Al centro del barrio. A los niños, especialmente, pues a los adultos mayores y a las embarazadas. Entonces en la Promotoría Solidaria estamos acompañando a la familia. En tiempo récord, de menos de siete minutos, la gente ya estaba acá en el campo 5 de junio. Ya hay más conciencia en la población de cómo, qué hacer en algún momento de que tengamos algún evento. Dios nos lo permita. Pero nos encontramos que muchas familias, pues, acudieron a la hora de la alarma. Vinieron aquí al centro de albergue.